Liturgia de las Horas Laudes Jueves de la 34ª Semana del Tiempo Ordinario Segunda Semana del Salterio Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Entren en la presencia del Señor con aclamaciones. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Entren en la presencia del Señor con aclamaciones. Higno. Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas Tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, Tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen, y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre Tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, Tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que Tú, Padre, me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras, y aliviar la miseria y el pecado, y hacer temblar las piedras, y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Salmo 79 Antífono Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Dios, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas, a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces, hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas, y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar, y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca? ¿Para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes, y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la sepa que tu diesta plantó, y que tú hiciste vigorosa. La han talado, y le han prendido fuego. Con un bramido, hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida, para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Cántico de Isaías Antífona Anuncien a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira, y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día dirán, den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Tañan para el Señor que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos habitantes de Sion, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anuncien a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Salmo 80 Antífona Aclamen a Dios nuestra fuerza. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Den vítores al Dios de Jacob. Acompañen, toquen los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Toquen la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron las puertas. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escucharas, Israel. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduvieran según sus antojos. Ojalá me escuchara mi pueblo y caminara Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Lectura breve Romanos capítulo 14 El reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por lo tanto trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Responsorio breve velando medito en ti Señor porque fuiste mi auxilio gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo cántico evangélico antífona anuncia Señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anuncia señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados preces bendigamos a Dios nuestro padre que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas y digámosle con humildad ilumínanos señor te damos gracias señor porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos ilumínanos señor que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada así andaremos por sendas de vida nueva ilumínanos señor ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu ilumínanos señor dirige y santifica los pensamientos palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones ilumínanos señor señor Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y dígamosla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. A ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz. Te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.